Los adornos, las flores y alimentos colocados en estas ofrendas provienen de distintas regiones del Estado de México. Todas fueron colocadas en este lugar con un mismo fin, que es venerar a los muertos. Son parte del segundo concurso de ofrendas típicas realizado en la capital mexiquense. Y la comida también es una comida típica del pueblo de los Otomí. Es pescado y charale con papa y carne de res con chilacayote, con chile guajío y luego tortilla de maíz y luego sus tamalitos de haba. Representantes de 11 municipios colocaron sus altares donde el olor a copal y flores recordaron a los difuntos de quienes las observaban. Todos los pueblos que se fundaron, pues cada quien tiene sus creencias de cómo poner su ofrenda. En lo personal, pues es un, digamos, para mí es el recordar a mis seres queridos. Esto es lo que debe de enfocar uno en su interior, en que vienen nuestros hijos, nuestros padres, todos los que se han muerto. A decir de los organizadores, la intención de este concurso es que los jóvenes puedan conocer de los adultos las costumbres de los distintos municipios de la entidad. Y es muy importante que lo que la gente mayor empiece a dejarnos a los jóvenes esa inquietud y este de participar en el culto y en el honrar a nuestros fieles difuntos. Pero sobre todo, difundir estas tradicionales ofrendas en distintos puntos del Estado de México.